Esta es la historia de una de las mejores deportistas del Perú. Ella es... Sofía Mulanovic Aljovín. Sofía nació en Lima y se crió en las playas de Punta Hermosa. Empezó a correr tabla corta a los 9 y Morey a los 5. Ya a los 15 años estaba participando del Tour WSL. La liga donde compiten los mejores surfistas del mundo. En el 2004 y con solo 21 años, ganó el Tour, proclamándose campeona mundial, derrotando en Hawái a la local Rochelle Ballard. Significó un sueño hecho realidad. Ese mismo año se coronó también campeona mundial, pero de la International Surfing Association. Y en el 2019 dio el batacazo al ganar otra vez el mundial ISA, pero recargado, con la presencia de entre otras Stephanie Gilmore, Carissa Moore y Carolyn Max. La verdad es que creo que nadie lo esperaba, yo tampoco. Lo que le dio el pase a los Juegos Olímpicos de Tokio, donde la tabla se convirtió en deporte olímpico por primera vez. Sofía no es solamente una leyenda del surf, es una persona querida y respetada por su humildad y por ser un ejemplo para todos los chicos que surfean y que sueñan con algún día ser campeones mundiales.